hola gente como están pues estaba no sé son las 3.33 de la mañana es la hora del terror así que vamos a jugar Saitama vamos a jugar los campos de batalla más fuertes a ver cómo nos va porque no escucho nada acabamos de entrar y lo primero que vemos es que me metió el servidor de güero vamos a ver ahí está güero vamos güero vamos güero uy güero se lo está secando me mandó a volar a mí vamos a intentar ahorrarle aquí la güero ok ok activo la ulti y me voy chau güero el gameplay cambia drásticamente cambiamos de gameplay así ultra mega hiper drásticamente ahora vamos a ir a jugar unos 1 contra 1 a ver qué nos encontramos como acaba de mencionar son las 3 así que a ver qué nos podemos encontrar un fan miren gente me acaba de encontrar un fan como como todo unido lo que soy ay lo lamento ok vamos a ver contra quién nos toca voy a volver de presión no entró nadie no entró ay dios volvemos segunda partida ahora sí como es mujer sabemos que como me llega a matar te lo juro que voy a loqueter mira va a gastar el rato al cáncer listo lo matamos y le pegó el 2 porque sí porque me sobra no se ha aparecido vieron se acerca se está cercando se está acercando 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 no es que estoy jugando muy a la defensiva porque quiero que el gameplay salga bien épico listo ya comito 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 No le empuje Le empuje muy triste Ok aquí puedo usar la ulti porque esto no es como Los eventos que hago en Twitch Que por cierto hago directos en Twitch Directos todos los Directos casi todos los días Ok ok esperen Tengo la mega estrategia A ver vamos a agarrarla Aquí Eso Vieron esa Ahora si le empuje con ganas Hola Hola Primero 1 vs 1 Lo tenemos ahí atrás que me escribió Y Me está dando pena hablar Es muy raro no hablar en directo Me tocó con la misma tipa No me tocó Ok Segunda No me acuerdo que partida es esta Pero me tocó con la misma tipa Viene muy furioso Si viene muy furioso Listo Gasta el rato No lo gastó Aquí si lo voy a gastar obviamente Porque yo la leo como un libro Ok sigue con Saitama Que es lo bueno A ver mira aquí Le damos pa' conmigo 1, 2, 3 y Si hacemos Kioto Hacemos Kioto Somos una miseria de hecho Ya Uy viste Viste como me intento Y luego el 2 Estoy inventando que se tire Se tira con el dash Y muere Y muere instantáneamente Muere instantáneamente Uy no tengo el Voy a morir Al parecer Es confuso ¿Verdad? Sin embargo sabes perfectamente No pasa nada Lo que necesitamos Hablo 5P Ay Allí está Me asusté Aparece en frente mío Nos dejamos el super garón Vamos a hacerle el combi tráfico Estás muerto viejo Y Adiós Bueno Una Le tiramos L Y Aquí Y luego Y luego Hola Acabamos de ganar Segunda victoria Estamos totalmente invictos Somos la leyenda del gaming Que los cumplas En las profundidades de mi ser La ira se manifiesta Como una fuerza incontenible Ok gente Entonces Gente bueno Volvimos a un servidor público Porque básicamente Me metí al 1 vs 1 Y fue una porquería Porque me tocó dos veces Con la misma persona Así que me aburrí A ver Que nos depara en el destino Porque Son Ahora mismo Las 3 y 45 de la mañana Atención 3 y 45 de la mañana Esta persona Esta persona La pueden ver aquí Muy tranquila Pero Cálmate No hay por qué llorar amigo Mira Es que A ver Se nota que es una buena persona Él es mi amiguito Trioblecus Mi hijo Uy Como me mate Como me mate Si me va a tener de hijo Van a ver Un 1 O sueno bien épico Listo Ahora Hacemos esto Lo mandamos Para un lado Luego hacemos esto Y lo tiramos Y le pegamos Y luego Anda bien lag Yo también Y luego Y luego hacemos esto Y luego giramos Y luego le hacemos el 360 Y luego hacemos el counter Se come el counter No se come el counter 1 2 3 Arroz Lo intentamos matar aquí Miento que este video Va a quedar horrible Counter ¿Vieron ese? Esos reflejos Si te gana me acepta Soli Dale Están a punto De presenciar El universo Es lo más importante De mi vida Nunca hago esto Nunca suelo hacer esto Porque igual Yo no acepto solicitudes Pero Como estoy grabando Lo voy a hacer por ustedes No quiero agragar a este tipo Muere ¿Cómo está muchacho? Muere Ok Tenemos que usarla Nuestra mente Si no me sale este intento Voy a ponerme a llorar Vamos 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 Todo fríamente calculado Ya vale Debo aclarar Que soy un experto Para hacer que la gente Para hacerles el counter A la gente Y luego ¿Qué? ¿Te le van a aparecer alguien aquí? No No Ni lo piense Ni lo piense ¿Verdad que Si me gana Le tengo que aceptar Soli? No No Acabamos de Entrar Mágicamente A un nuevo servidor Así que vamos a ver Siete Soy tu fan Muchas gracias Por robármela aquí El fan Son las Tres y cincuenta y cinco De la mañana Nuestro experimento Casi concluye Y a ver Tengo Algunas 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 aclaraciones Número uno ¿Por qué el título De este video? No lo sé A ver No ¿Por qué te paras? Mira Es que Tengo como un sexto sentido Como un don Para hacer el counter Es que siento Que algo va a pasar Te lo juro O sea Ya No Pues ahora Mira Voy a subir A esta hora Para los que no saben A esta hora Aparece Blecus.exe Mucho cuidado Porque Para los que no sepan Feliz navidad O sea Estamos en navidad Por eso es que Puedo grabar a esta hora Y estoy hablando en voz alta Y nadie me dice No hay problema En que yo hable alto Pero obviamente No voy a poder gritar así Ok Ahora el tipo Me está peleando Le voy a baitar el counter ¿Sabes cómo? De la manera más épica Así Ay En serio Cree que Cree que puede escapar De mi En serio Quítate Hola Ahora vamos a ponernos Atomic Samurai Porque básicamente Atomic Samurai Es el mejor personaje Muere Es un furro Si es un furro Eso significa que O sea Cada que yo veo un furro Me voy a poner Exageradamente serio A matarlo Porque soy como El cazafurros 3000 Ok Amigo En serio Cree que me puede ganar Con la ulti Hola Ay Espérate Espérate A ver Mira Le voy a hacer counter Porque soy la mejor persona Haciendo counter O sea Le voy a hacer el counter invisible Ok Vamos a pegar el de acá Luego Nos tiramos 1, 2, 3 Me está pegando Y luego Le hago así Y luego Me puse a grabar A las 3.33 De la mañana No sé si quieras Editar el video Calla que me estoy Ya Ahora En cualquier momento Voy a explotar